Cada municipio, cada región, cada zona tiene sus respectivas gentes y esas gentes lo distinguen y esas gentes lo vuelven único. En esta ocasión estamos ante la presencia de una persona, bueno, una persona muy representativa de nuestro municipio hermano de Atolingas, Zacatecas. Para empezar quisiera preguntarle su nombre y de ahí vamos desarrollando lo que viene. ¿Nos podría decir por favor su nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Castro. En este caso, Miguel, nos enteramos de que hubo una exposición que se hizo directamente en la ciudad de Zacatecas. Quisiera que nos platicaras de qué, de qué te surgió, de qué trató esto. Bien, mira, tuve la fortuna de haber expuesto, soy dibujante, ilustrador. Mis ilustraciones son un poco irreverentes y no convencionales a lo que es la cultura en la cual nos encontramos, sobre todo en esas regiones aisladas un poco de las grandes ciudades. Mis ilustraciones son dibujos que tienen que ver con el mundo del rock, sobre todo del rock pesado, ¿no? Y hace 20 años comencé yo esa faceta de dibujante. Hace 20 años conocí unos chavos en la ciudad de Zacatecas que tenían una agrupación y me dijeron, oye, ¿nos podrías hacer un logotipo para nuestro grupo? Y yo, pues va, les hice un logotipo, el cual han pasado 20 años y lo siguen usando. Entonces ellos cumplieron 20 años de formación de esa agrupación de rock pesado y me dijeron, oye, no quieres, tú vas de la mano con nosotros, no quieres exponer tus artes, tus dibujos. El escenario, pues era ideal, idóneo, Teatro Calderón, para mí fue algo que me cayó de sorpresa y pues dije, pues va, Simón. Y eso dio la apertura a esa exhibición que se acaba de realizar el día primero de abril, la cual quiero destacar que es la primera en Zacatecas de ese tipo de arte. Yo pienso que es la segunda a nivel nacional que se hace, la primera de un chavo que sé que se dedica a lo mismo que yo, que es a ilustrar portadas, hacer logotipos de dentro de la música del rock, pues él lo hizo en Yucatán. Yo me considero que es el segundo o simplemente son las únicas dos exposiciones del género que se han hecho aquí en México. ¡Gracias! En este caso, ¿cuántas exposiciones hiciste dentro del Teatro Calderón? Porque bueno, ya hablar directamente de una exposición en el Teatro Calderón, no cualquier artista puede pisar esos terrenos. Más o menos, ¿cuántas obras fueron las que se estuvieron exponiendo? Fueron alrededor de 80 trabajos originales, también se mostraron algunos trabajos en los formatos donde han sido impresos, como lo son póster, discos, viniles, lo que no sé si la gente de más que nada de antes eran los formatos antiguos de 12 pulgadas y 7 pulgadas, los cuales se están retomando dentro de la música del rock sobre todo, y han sido publicados en varios países esos trabajos. Acabe mencionar que bueno, en un primer momento la exposición iba a ser en lo que era la recepción del Teatro Calderón, pero por razones ahí de logística se movía una galería alterna que está a espaldas del mismo, pero igual era una galería, digamos, o fue una galería muy adecuada para lo que representamos. ¡Suscríbete al canal! En este caso, y hablando ahorita, nos menciona que hay, en este caso, agrupaciones que no son de México, sino de otros países, me gustaría tocar ese punto un poquito más adelante. Hablar de la técnica del dibujo que estás utilizando, Miguel, ¿cuál sería, qué técnica usas, qué es lo que realizas? Mira, yo aún no me consideraba que no tenía talento para el dibujo, o sea, como niño empecé a dibujar desde el cuarto grado de primaria, a dibujar calaveras, porque en algún momento, pues me llamó la atención, como le llamo ahorita a todo el mundo, la atención, esa parafernalia del rock, la que envuelve el rock, ¿no? Entonces, mi estilo nunca tuve una formación, nunca tuve una preparación como tal, como dibujante, no tengo ni técnica ni mucho menos. Líricamente fui aprendiendo, más que nada uso lo que es pluma, bolígrafo, lápiz y estilógrafos, lo cual, pues, ha permitido que poco a poco vaya experimentando con mi propia técnica, ¿no? Me hubiera gustado haber aprendido al óleo, a cuarela, qué sé yo, pero por razones del destino no se me dio, no tuve la oportunidad de aprender eso. Y, pues, sí, recomendarles a los chamacos, a los papás también, que apoyen a los hijos y en determinado momento les gusta el arte, ¿no? Yo pienso que es una faceta muy, 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 muy importante para cualquier persona para que se desarrolle sus habilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso, bueno, utilizas una técnica, bueno, que es muy poco común, o a lo mejor muy poco, para muchos muy poco simple, pero única también en este caso. Pues, no única, bueno, quizás aquí en esta región sí, pero yo tengo, o más que nada he sido influenciado por artistas del mismo género, o sea, gente que dibuja algo similar a lo mío, de Francia, un artista que se llama Chris Moyen. En Estados Unidos tengo un artista que se llama Mark Riddick, que él es una gran influencia en mis trabajos, no puedo decir que sea una copia yo, pero sí, de cierta manera, ellos para mí son los maestros dentro del género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, Miguel, hablando directamente de las agrupaciones, nos comentas que has hecho logos, que has hecho estampados directamente para grupos de otros lugares. Quisiera que nos mencionara de qué lugares, de qué lugares les has hecho, y cuáles o cómo se llaman estos grupos. Mira, han sido, en logotipos han sido más de 100 logotipos que he creado a lo largo de 20 años, más que nada todo empezó, digo, en el 97 con este grupo, pero ya lo que fue en el boom del 2000 en adelante se dio esa explosión de mi talento. Mencionar grupos sería por demás, porque son grupos lo que le llaman subterráneos, no son conocidos. Pero sí, hay grupos con gran, con trayectoria de más de 20 años que les he trabajado, pero mencionar sería como lo mismo, ¿no? Pero lo que sí sería un poco bueno mencionarte es que hay países, en países como Líbano, países árabes, donde tuve la grata experiencia de hacerles un logotipo a unos chavos que están tocando allá, y a pesar de que esa música allá es satanizada más que aquí, que en estos lugares, al simple hecho allá de escuchar rock, es ese asunto casi de muerte, ¿no? Y fue curioso ver en una calle de, en una foto de una calle de Líbano, mi logotipo, lo que yo hice, rayado ahí como tipo graffiti, en alguna calle, o sea, entonces para mí fue algo grandioso, o sea, de que de cierta manera mi arte estuviera reflejado en esas latitudes. Países como Estados Unidos, sobre todo Alemania, Argentina, los más raros, Japón, Australia, en fin, han sido muchos, muchos, muchos trabajos que he hecho para gente de todo el país, de todo el mundo, perdón. Países como Estados Unidos, durante el país, En este caso, Miguel, bueno, nos sorprende escuchar todo ese tipo de actividades que desarrollas, que realizas, porque son muchos países, al menos lo que nos estás mencionando. ¿Cómo le haces tú para comunicarte con ellos? ¿Tienes una forma, o sea, traductor? ¿Cómo le haces? Mira, antes que nada, pues, todo esto es, ahora sí que he tenido la fortuna de contar con amistades que me han ido llevando a más amistades. Tuve la necesidad de aprender un poco de inglés y pues me comunico en inglés, no sé, a la perfección, pero bueno, trata uno, me entiendo, rara vez me dicen, oye, no te entendí, ¿no? A lo que voy también es de que toda esta faceta la he mantenido muy oculta, ¿no? O sea, a no ser la gente cercana a mí, mis amigos cercanos, saben de todo ese trabajo que hay detrás de, o sea, 20 años en los cuales he tenido grandes satisfacciones, como te digo, el ver tus dibujos, tus monos, que yo decía, para mí no tienen valor, pero al verlos una gente, por ejemplo, de Grecia y me diga, oye, me gustaron tus dibujos, me haces una portada para un LP, o sea, un vinil, 12 pulgadas, que va a incluir póster, que va a incluir parche, que va a incluir una serie de artefactos extras, entonces, y cuando ya lo tienes en tu mano, tu trabajo, impreso en esos formatos, puede que, wow, no, qué emocionante. Y la gente quizá no lo reconozca o no lo vea de esa manera, pero para mí fue un gran paso, digo, durante todos estos 20 años, el haber trabajado con gente que me atendió la mano en un primer momento, digo, en donde tengo grandes amistades en Grecia, donde me han apoyado mucho, mucho en cuestión de mis trabajos artísticos, y otros países. Entonces, te digo, es gratificante todo esto que está pasando ahora, son 20 años, me ha dado más fuerza para seguir adelante, en mi faceta de ilustrador. En este caso, Miguel, así como lo estás diciendo, como lo estás desarrollando, hay gente que al ver tus dibujos, al ver tu arte, no lo sepa apreciar como tal, pero dices, es parte de una cultura que, como es la música en la que se está representando. Sí, mira, precisamente, mis dibujos, por ahí yo creo que van a pasar algunas imágenes, son irreverentes, de cierta manera hasta atacan la moral supuesta, ¿no? En ocasiones no son mis ideas, son las ideas del artista, oye, que me solicita, quiero que me diga que sea esto y esto, para mí no hay problema, yo lo veo como una faceta artística, simplemente. Y me pasó algo curioso en la exposición, yo subí la información a mi face personal del evento, y por ahí una persona de mi pueblo de Atolinga, me dice, oye, ¿a qué nos va a hacer? Y yo decía, como, ah, pues va a ser a tal hora, ¿no? O sea, le respondí por cortesía. Y mi sorpresa fue que llegó allá, y mi mayor sorpresa fue de que no vieron lo irreverente, lo blasfemo, lo hereje de mi arte, vieron el arte en sí. Realmente, cuando les vi entrar a la señora, es una maestra, y a sus dos hijas, yo me puse nervioso, porque dije, son de mi pueblo, y me van a, no me van a mandar a la hoguera, ¿no? Y fue, padre, fue lindo que ellas expresaran, ¿no? Bueno, más allá de eso, o sea, de lo que represente visualmente, hay un gran trabajo, hay un gran esfuerzo, y te lo reconocemos, y estamos aquí por eso. Para mí esa visita, lo he recalcado, fue más gratificante. Yo sabía que iban a estar mi familia, yo sabía que iban a estar mis amigos, los rockeros, que les agrada ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, gente normal, y de mi pueblo, que fuera a apoyarme en ese, fue para mí un gran paso. En este caso, las obras, tal como las realizas, ¿tienen algún tiempo de duración, detalles, borrados, corrección, ¿y cómo, cómo, cuánto tiempo se lleva una obra como la que es esto? Depende, un logotipo, hay veces que dos, tres horas, o sea, me traigo inspiración, todo el arte es la inspiración, no puedes ponerte, no puedes hacerlo mecánico, hay trabajos que una semana, dos semanas, no sé, o sea, por las situaciones personales que tiene cada uno, no vivo de eso, ¿no? Si viviera de eso, pues, pues, viviera al 100%, pero no hay, no hay, no hay un tiempo, o sea, no puedo definir, ok, en tal semana te lo entrego, ¿no? Por ejemplo, ahorita me está cargando una banda de un país muy raro, Bangladesh, pegado allá, pues, en la India, por allá, y me están exigiendo, ya, ya casi va a ser la producción del disco, ya lo tienen, si, por asunto, por todo esto que envolvió la, la, la preparación, la logística del, del evento, me, me ha retrasado, al igual, algunas situaciones personales que me han retrasado esa, el, el terminar ese, ese trabajo, entonces, es muy difícil, en ocasiones las van a mamá comprando en eso, que, no es como decir, ah, ya me pongo y ya voy a la caber, ¿no? En ocasiones ocupas estar bien concentrado, bien con inspiración, más que nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este caso, tus horarios de trabajo, por lo general, ¿cuáles son durante el día, madrugada, noche? Tarde o noche, yo creo que es cuando más se, se presta para eso, ¿no? Ya cuando acaban sus actividades. En este caso, si hubiera alguna banda, alguna agrupación que ocupara un diseño de esto, que están aquí, ¿de qué manera te podría contactar? Porque hay formas, no sé, números de teléfonos, direcciones, páginas en internet, o sea. Sí, tengo una página, una página personal, donde, pues, aparte de promover mis artes, que sí no es lo que más promovo, yo cuento con una discografía, un sello discográfico, mejor dicho, un sello independiente, que apoya grupos de otras latitudes, editándoles sus discos, sus cassettes, que, por cierto, todavía se usan. Hay gente que, 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 que ve un cassette y dice, ah, ¿todavía los usan? No, todavía se usan ese tipo de formatos, están vivos, están creciendo. Entonces, por, vía Facebook podemos, este, en determinado momento, ahorita estoy muy saturado de trabajo, debo realmente muchos trabajos, entonces, es muy lento el proceso realmente para la realización y culminación de un, de un arte. Gracias por ver el video. Este, Miguel, el tiempo que estuviste allá directamente en el Teatro Calderón, fue toda una tarde, toda una mañana, ¿qué tanto tiempo duró allá? Ahí vamos a hacer notar un punto negativo, quizás, de esta expo, fue muy poco el tiempo, realmente. Y, como te dije, de un primer momento nos dijeron que iba a ser en la recepción del teatro, faltando uno o dos días nos dicen, no, va a ser hasta atrás, y afectó a la presentación. Fueron nada más, realmente, como dos horas de exposición, fue realmente poco, me hubiera gustado que más gente lo apreciara, pero ya hay pláticas para ir a una galería particular y tratar de montarla, aunque sea un fin de semana o poco a poco ir expandiendo ese tipo de trabajo, ese tipo de exhibición, quizás en algún otro lugar, quizás. Tengo la idea de algún día plasmarlo en mi pueblo, aunque de ahí ya no vuelva. Ya no, sí, digo, ha sido la exposición, lo que acabo de mencionar, que se llamaba, o mejor dicho, se llama Atolinga en Flamas. ¿Por qué Atolinga en Flamas? Por ese tabú que existe, no, o sea, yo siempre me he mantenido al margen, me he mantenido oculto en cuestión de mi faceta de ilustradora en mi pueblo, porque sé que lo tomarían a mal, o aquí mismo en Tlatanango lo tomarían a mal. Hay personas que, bueno, depende de los dibujos, los mira uno, al mirarlo nada más, podrían pensar que tú eres un EDF, que tú eres un blasfemo, que tú eres alguien que está en contra de la religión, que incluso un adorador de satanás. Sí, se puede pensar para eso, porque en la industria del rock, desde los inicios, por ejemplo, el rock pasado que inició más o menos en el 69 con un grupo que se llamaba Black Sabbath, ellos crearon esa iconografía de usar lo terrorífico. ¿Por qué? Porque lo terrorífico vende, las películas de terror venden. Entonces, en la industria del rock ha habido gente muy abusada que ha sabido cuadrar esa parte terrorífica oculta para hacer negocio, ¿no? Entonces, yo sé que me pueden pachar o lo que sea, simplemente yo soy una persona normal, común y corriente, con un gusto musical diferente, y me baso en mis gustos musicales para hacer mis artes, porque es mi pasión, es mi... lo disfruto. ¡Gracias! 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 Hablando de música y hablando directamente de esto, Miguel, ¿has incursionado tú en esta cuestión de la música? ¿Has, no sé, aparte de diseñar, has cantado, tocado, has hecho algo al rock? Pues, sí, fíjate que he tenido la fortuna o el sueño que tuve desde niño de pertenecer a un grupo de rock, finalmente lo logré hace 10 años, un poquillo más de 10 años. Tengo dos agrupaciones, hoy formo parte de dos agrupaciones, una que se llama Got Skull, que viene siendo como el cráneo de Chivo, con la cual está formada por integrantes de dos chavos de Colotlán, Jalisco. Uno toca, por cierto, en un mariachi, se hace un musicazo, pero le gusta esto, o sea, otro miembro actual es de Suecia, él nos toca la batería, nos hemos tocado ya en vivo por esa razón, porque él radica en Suecia, es un sueco, y yo, en voz, yo soy el vocalista. Al igual, tengo otra agrupación de Grecia, todos los integrantes son de Grecia, a excepción mía, y la cual ha tenido mucha repercusión a nivel mundial, nos han criticado de buena manera a ambas agrupaciones. Got Skull acaba de sacar un vinil 7 pulgadas, lo sacó una acompañada en Francia, que son los acertatos, por ahí va a salir quizás una imagen. Se tiene planeado ya una edición en Brasil, también un LP, en disco, cassette, entonces, en cuestión de esa etapa musical, sí he sido y soy muy activo también. Pues Miguel, nos da mucho gusto escucharte de este tipo, de este tipo de situaciones, porque estamos hablando de una persona, como lo estás mencionando, una persona común, que tiene una relevancia muy grande, directamente a nivel mundial, y hay muy pocas personas que conocen el arte, el talento que estás llevando, no nada más a tu municipio, sino a mucha, mucha otra gente. Sí, digo, de hecho, ahora sí que tengo un apodo dentro del rock, dentro de la escena de este movimiento, como es la tolinga. ¿Por qué me nació esa idea? Porque yo amo mi pueblo, desde siempre me he jactado de ser una tolinga en su orgulloso, entonces, al adoptar este mote de la tolinga, estoy representando a mi pueblo, por eso mi compañía de disco gráfica se llama Atolinga Records, y ha generado, ahora sí que de cierta manera, hasta turismo de cierta, turismo de cierta manera, ¿por qué? Porque una vez vino, me escribió un amigo de Alemania, que quería firmar un contrato conmigo para grabarle un disco, y dijo, oye, voy a ir a Monterrey, y ya investigué, Atolinga está como a 800 kilómetros, ¿puedo ir a visitarte? Y yo, ah, pues, Simón. Y a la postre, pues, tú lo conociste, al Juan Matías, vino, ha venido cuatro o cinco veces, vino después una hermana, desde Alemania, vino después una amiga de Finlandia, gracias a eso, a ese mundo de la industria del rock, pues se puede generar muchas cosas, más allá del prejuicio, o lo satanizado que se nos puede ver, al que se jacte de rockero, ¿no? Pues se jacte de rockero, ¿no? Someone watching me In the mist The biggest move and twist Was all this for real Or just a pain of hell Six, six, six The number of the beast Hell and fire Respond to be released Torches blazed En este caso, bueno, como lo acabas de mencionar, Miguel, es una situación, podrá parecer algunos que se tapen los ojos, otros los oídos, otros que se tapen oídos y ojos, pero no deja de ser un arte, independientemente de, podrá parecer una flor llena de espinas, pero al fin es una flor. Pues sí, pues, o sea, depende del lado de que lo veas, ¿no? Pero yo pienso que de todo lo artístico hay que valorarlo, ¿no? Eso es un... Si todos los muchachos ahorita en lugar de de andar en la en la vagancia ahí dando la vuelta nada más en una troca, agarraron una guitarra y tocaron cualquier música que sea, ¿no? No por el hecho de que sea rock, va a ser lo mejor. Creo que haríamos un bien a nuestra sociedad actual, ¿no? El dedicarnos a la música, a la pintura. El niño o el joven tendría una manera diferente de pensar. No solo andar pensando en en qué me voy a tomar. O sea, que ya no trae dinero para tomar, pues voy a ver cómo lo hago para obtener ese dinero. Entonces, sí sería importante que aquí yo he visto que en Tostrango sí hay, está habiendo apoyo para lo que es el lado artístico y cultural. Ojalá y lo sigan apoyando, sea danza, sea pintura. Entonces, como recomendación, pues sí sería ideal que en cada municipio hay muchachos con talento. Yo digo, en un primer momento yo me consideraba que no tenía talento. Han pasado los años y mi trabajo ha trascendido. Digo, entonces tenía talento, ¿no? Entonces, así como yo, hay muchos chamacos que hasta determinado momento pueden sacar un peso de un dibujito. Y como lo ha sido en mi caso, no quiere decir que yo gane mucho de eso, pero sí es gratificante que sí me ayudan en determinado momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos quizá no han tenido la repercusión internacional que debieran, aunque ya tengan 20 años, pero sí han tenido mucho trabajo a nivel nacional. Su logotipo sigue siendo el mismo de 20 años atrás. Entonces, esa es mi ganancia, ese es mi pago, ¿no? El reconocimiento de las mismas bandas, porque mira, te voy a mandar el disco, el LP, donde salió publicada, o la playera, donde ha sido publicada tu obra, y ahí queda, de manera perpetua, o en ocasiones ha habido, pues, ¿quién me ha pedido para tatuaje, no? Y ahí es otra parte, que, de hecho, un alemán, me dijo, oye, ¿quién me ha pedido para tatuaje? Ah, pues, bueno, entonces, ese tipo de situaciones, pues, dices, parte de mí está en esa persona. Ok, pues, bueno, todo este tipo de situaciones, bueno, como lo hemos mencionado, en un principio, cada municipio, cada lugar, tiene sus lugares o sus personas representativas, y bueno, lo que estamos presenciando ahorita es una persona que tiene gran talento, lo dice, maneja un perfil muy bajo, pero no deja de ser un talentazo que tiene grandes cualidades. Miguel Ángel, no sé si tengas algo que agregar, algo que anexar al respecto. Muchas gracias, Omar, por este espacio, por este tiempo, yo sé que quizás algunas personas pueden decir, oh, wow, qué horrible es eso que dibuja, ¿no? Pero, hay cosas más horribles allá afuera, más, que dañan más a una sociedad que un simple dibujo o una simple música. Habemos actitudes, sabemos valores que se están perdiendo, y yo como recomendación a los padres, a los muchachos, nunca pierdan sus sueños, si consideran que tienen un pequeño o mucho talento en algo, métanle pasión. La pasión que le imprimas a lo que tú haces, pues, te va a generar frutos. Pues miren, amigos y amigas, ojalá.